Madre San Francisco, tú eres grande y puedes Ven con los poderes de Dios verdadero Pues ay Dios te salve, hoy de reina y madre De misericordia y hoy vida y orzora Esperanza nuestra, pues ay Dios te salve Pues a ti te amamos, solo de este lado Son los hijos de Bahia, a ti suspiramos Y hoy estoy llorando, pues en este valle Y hoy valle de lágrima, ea pues señora Y amorada nuestra, yo vuelve a nosotros Y esos son tus ojos misericordiosas Y ahora yo, hoy de fuerte, hoy en este destierro Vuestra no, señora, ya es un bendito Cuando eres un vientre, era yo clemente Clemente, oh piadosa, oh piadosa, dulce La Virgen María, la Madre de Dios Ruegar por nosotros, para que seamos dignos Digno de alcanzar, ya dio la promesa Son de Jesucristo, Jesucristo, amén Jesús Reciba esta salve, con grande alegría Digan Dios te salve, que viva María Cancelé a María, sin dolor ni pena En su verso dice, Dios te salve, reina Y adiós, Madre mía, reina y soberana Llévanos al cielo y en vuestra compañía Dono Rey, San Padre, Virgen milagrosa En el cielo reina y en la tierra rosa Padre San Francisco, tú eres grande y puedes Ven con los poderes, de Dios verdadero Padre San Francisco, tú eres grande y puedes Ven con los poderes, de Dios verdadero Padre San Francisco, tú eres grande y puedes Ven con los poderes, de Dios verdadero Y Ave María, purísima, de Dios concedida Amén